Con 27 votos del Consejo Superior Universitario, José Francisco de Matabela se convirtió en el magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad y el cargo suplente lo ganó Maynor Park Ustén. La elección se realizó este miércoles en el Paraninfo Universitario, con la presencia de los 39 integrantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, con derecho a votar. Por otro lado, los abogados colegiados votaron en segunda vuelta para designar a su representante titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad. Entre los incidentes, los fiscales Óscar Cruz y Cristina Fernández denunciaron propaganda por parte de Bonergen Mejía, dentro del centro de votación en el Parque de la Industria, y afirman que eso lo prohibió el Tribunal Electoral del CAN. Para la magistratura suplente, los postulados son María Cristina Fernández y Julio Dougherty. Con información de Glenda Sánchez y Gueldi Muñoz, reportó para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera.